¡Oh! ¡Se me agarró la capota! ¡Cierra la tribu! ¡Cierra! Ahí estamos, ahí estamos Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal Bienvenidos compañeros ¿Cómo les va? ¿Qué tal compañeros? Vean estos compas están listos para salir Carreteras colombianas amigos Estamos en el mapa de El señor Real Map Colombia Vean esa maravilla Hermosa, hermosísima Estamos con el hermosísimo T680 El señor Ricky El otro día lo tuneamos El King, el Rey de De Colombia Esta tractomula Existe en la vida real Por ahí me estuvo diciendo el señor Ricky Y es una maravilla ¿Se acuerdan lo que sabe hacer? Cuidado de dejar a la tropa ahí Esto te pasa por andar conduciendo feo Te dañaron el camión Pues amigos, los vamos La tractomula hermosísima El señor Ricky Hernández Una maravilla De 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 tractomula Los vamos Vamos a hacer una ruta Llevamos 34 toneladas Compañeros Compañeros Vámonos Señoras y señores Vamos a ver Cómo le va Esta maravilla ¿Yo voy para dónde? ¿Para dónde va? ¿Y por dónde voy? Chicos Suena wey Yo voy a la derecha Creo que sí Gracias amigo Gracias muñeco Vale, perfecto Voy para la derecha De Cajamarca Perdón Estaba revisando el mapa Ahí estamos Perfecto Es por aquí, ¿verdad? Espero que sea por aquí Chicos Sale la maravilla Amigos Llevamos un tanque Increíble En la descripción Tienen el enlace Si quieren ir a contactar Con el compa De esta maravilla Uy, 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 uy Cómo truena Cómo truena Amigos Increíble Hoy llevamos un sol Muy asoleado Un sol muy asoleado Amigos Que esta carga Es espectacular Amigos Rumbo a Calarca Amigos Con 34 toneladas De No sé Como alcohol O algo así Si, alcohol Recuerden que tenemos Trompa Que podemos darle Adelante A la gente Así que con cuidadito Esta tractomula Se mueve Deliciosamente Colombia Real Colombia Amigos Ahí está Vámonos Señores Que bonito Se ve Es increíble En la 1.51 Este mapa Desarrollado Desarrollado Por Adrián Gómez Y SIA Siempre se me Olvida Dijo Lo puedo ver Aquí mil veces Pero siempre Se me olvida A mí No apoyan La piratería A ver Tenemos que girar Por allá El alto De la línea Perfecto Pobro señores Le vamos a meter La chancla Porque no quiero Que se me haga tarde Por el asunto De que El 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 faltarse la una llanta por un lado y la otra por la por el policía costado cuál es la ventaja que da eso que es amigo o sea no entiendo hola que tal como se ve Colombia dijo miren este mapa como se ve amigos se ve increíble compañeros miren este compa tiene este tranquilo tiene un remolque que es como portacontenedores o carpado o algo así que no está nada mal aquí te cobro ah mira hoy está gratis hoy está gratis chicos esos tractomulas no sé cómo se llama amigos tiene nombre creo que en Colombia tiene nombre la mayoría de tractomulas en Colombia tienen nombre chicos tranquilo el del rojo miren el del rojo vale hay que girar bien qué te pasa muñeco qué te pasa vale perfecto tenemos doble vía aquí para ir amigos hasta un punto no me acuerdo si hasta el alto de la línea hasta arriba arriba pero hasta allá tenemos este cómo se llama doble vía para ir juntos aquí y poder avanzar tranquilamente se ve chévere se ve chévere oigo se ve ricolina la tractomula amigos la T680 amigos la voy a traer con un doble remolque viejo ya van a ver que la voy a probar en una carretera super super mega extrema cómo le brilla ese tanque loco ese tanque tiene que estar pero demasiado caliente esperemos no tener ningún problema ningún accidente porque la gente aquí es muy muy loca voy a abrirme cuidado amigo cuidado voy con 34 toneladas si no va nada mal va subiendo bien amigos vale perfecto lo podemos cerrar bien pero si no te he dado primo ah no les había contado va el hijo de un Pablo aquí amigos ahí va que va va a dejar el material uy aquí está bastante bajito no no pero vamos bien vamos bien amigos vamos subiendo bien vamos subiendo bien amigos quiero meterle la chancla en cuanto pueda amigos o sea a full a a ver dice vea 500 metros ya vienen a cobrarlos primo ya los vienen a cobrar vale perfecto no sé por qué se le ponen unas franjas raras al volante o a parte del este no sé si en la luz no sé que me lo diga el señor Ricky o reflejos no sé de qué vaina vale estamos pasando aquí el peaje amigos a ver paga voy a ver que día hago un directazo para venir a dar una vuelta aquí en el mapa de Colombia RealMap Colombia amigos necesito traer un bus aquí estas carreteras no te voy a meter primo aquí son otro nivel para conducir viejo mira como se metió ese van pero sin tener ninguna ningún miedo mira como se mueven las banderas ahí colombianas compañeros chicos aquí viene lo perro aquí viene ya lo complicado amigos hola buenas que tal ese compa que hace ahí vale perfecto viene lo bueno estas carreteras hay que agarrar bien el volante tranquilo me va a tocar bajar una marcha amigos oh si aquí por donde van los ciclistas ya no me acordaba aquí es donde van los ciclistas primo voy a abrirme bastante porque se estaba quedando esta vaina loco un bug allá viene pero asustadito vale perfecto ahí vamos voy a tener cuidado porque no se viene otra se viene otra amigos no voy a meter otra marcha porque si no lo pasa lo que les pasó chicos voy a abrir aquí eso se me gusta vale viene un Volkswagen algo así es un Volkswagen ese que viene ahí ese es un Volkswagen tranquilo tranquilo no pasa nada vean las cascadas que hay por aquí chicos si no hubiera carretera buena aquí aquí sería un pedazo de río que tendría que cruzar no 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 vamos señor busero métale le pesa son 34 toneladas viejo están pesadas estas vainas es tranquilo esa es una que de 500 no cual es esa amigos en serio papi en serio de verdad esa que esa es una que con amigos que 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 es bien bonita vamos a ver si la alcanzamos voy a abrirme porque viene una T800 volada por ahí aquí el tráfico de Colombia es increíble amigos es un tráfico tan bonito pero bonito bonito oh ya sé que es lo que hay se me olvidó quitar el 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 monte de unas texturas que tengo así si se me olvidó pero mis llantas novio pero miren las llantas de ellos es un poco raro pero no de todos me parece vamos a ver a ese creo que son las llantas unas que tengo puestas son las llantas amigos estamos en el alto de la línea amigos vamos volados yo pensé que no vamos a llegar ahorita debería este compa meterse pero ya va arriba va arriba va arriba va arriba va solo vean esa carretera prima carretera increíble creo que a ver no todos sucede pero miren esa llanta van bien van super bonitas pero hay unas llantas que no sé qué es lo que pasa que tienen un error creo que son las llantas que tengo puestas tengo una llanta de moto luego la quito a la jr así que se pronuncia amigos este hermosísimo tracto camión con tracto pula está difícil pero le vamos a meter a full cuando vayamos para abajo listo compañeros ahí está alto de la línea ya estamos empezando ya enseguida miramos el cartel y desde ahí vamos para abajo en picado hay una señal de tráfico que dice alto de la línea me parece o estoy equivocado si ahí está alto de la línea eso significa que estamos en la mera full full torre en la montaña arriba chicos agárrense los cazones porque vamos para abajo ponme la cámara mijo de esto para abajo es peligroso se mete se va a meter el carril el volante se ve impecable aquí este man tiene tiene super tuneadita está Ken con amigo y es multi réplica se llama porque son réplicas de colombia esta otra que tiene nombre también esta otra que tiene nombre y así solo le cambias ahí la réplica y ya te aparece totalmente la tractomula que tú quieras en la descripción tiene el enlace y también el enlace del compa dale ve un giro ahí raro hay hay no es lo de abajo del del túnel por aquí pasa el túnel no me acuerdo si era por aquí si es la carretera que va por ahí recta que ven abajo en el minimapa eso es el túnel tranquilo casi pego no bueno ya amigos dios miolito para abajo vamos para abajo amigos ay dios mío le he dado le he dado lo siento primo el seguro te pegará seguro ahí está hay que tener miedo porque peligroso sí sí creo que tengo un bot de llantas amigos que está dando problemas se lo tengo que quitar vale perfecto 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 increíble ahí vamos bajando bien aquí la verdolaga amigos la verdolaga es la verde la 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 esta famosa de colombia vean esa curva dale primo, dale, dale, dale tú puedes, tú puedes dale, 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 dale no tengas miedo me da miedo porque se ve que como que se te tiran encima no le venía, no venía invadiendo su carril no venía invadiendo su carril, pero qué miedo no, hay que poner el freno de motor porque los ayuda muchísimo agua con esa curva chicos agua con esa curva pensé que le daba está increíble viejo, está increíble, es que suena delicioso pero nosotros no somos miedosos amigos, siempre tenemos los nervios de acero arriba Colombia, dejen su like amigos, si les gustan los videos de Colombia Colombia, Colombia amigos, para traerles más de Colombia este mapito está increíble, voy a traerles la T-800 a la T-800 por aquí va, esto, ah, va, hay que bajar pero al ratito con esta que es la T-800 con esta que es la T-800 hola, que tal, como esta? está peligrosa amigos, está peligrosa llevo mi pinito ahí para los olores, véanlo porque este compa, aquí donde lo ven, solo vean su camisa, su ropa huele un poquito fuerte dale muñeco, en serio es que se mete a los dos carriles, viejo, no lo puedo adelantar porque se mete a los dos carriles vale, tenemos un peaje aquí, que es el peaje grande no te metas, viejo, no te metas no te estoy, no lo estoy tocando solo lo, lo único que le da nervio le da miedito al compa le da un poco de nervio amigos vale, seguro que aquí va a venir gente chicos segurísimo, eh, segurísimo se me agarró la capota cierran la tribu cierran ahí estaba yendo tranquilos, tranquilos, no pasa nada despacio, que decía ahí peligro en donde? despacio, ah, si pone despacio como que despacio, que es lo que te pasa a ti? despacio pide, despacio pide este en serio en serio que pide despacio es una carretera en recto, viejo vale, no hay nadie está la carretera maravillosa amigos vale, me gusta venir a ese carril porque es que el otro carril me da un poco de miedo eh, peligroso, el compa ese le acaba de arruinar su, su, su fractócula vale, perfecto uh, aquí ya vamos por el viaducto no sé como se llama esta vaina no creo que sea un puente esto no es un puente esto es que un viaducto así que le llaman en Colombia, creo que sí dale muñeco no te vayas a frenar, por favor no, no, pero no llevan ni miedo aquellos que van adelante que llevan caja alta, no digamos llovio es un toanque oye, los tanques se mueven, ¿no? se mueve el líquido para los lados y es más peligroso ¿cómo? túnel contor de los andes túnel del contor de los andes me voy a colar para en qué lado no, 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 se quitó pensé que iba a pasar aquel los angelotes un AT600 por ahí, amigos en autobuses la carretera se tiene que hacer de maravilla, mira ¡Depasiado lo cuidao! ¡Cuidadito te vas por ahí! no lo vi, no lo vi, lo siento lo siento, amigo Buah, qué maravilla, eh Esta parte de aquí se ve increíble Mira, mira cómo se ve esa parte de ahí Para ir a lo colombiano Perfecto Perfecto, 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 perfecto Ahí estamos Vale, ahí estamos Increíble Llegamos a Calarca, compañeros En un horario espectacular, eh Es que... Pues solo buscan para venir a trabajar a Colombia Porque... Estamos excelente Bueno, hay que meterse en otro carril, primo Miren qué lindo esto, vieron Siempre me ha gustado esta de mi Ibasibel Mira Está maravilloso Vale, hay que pegarse mucho para no pegar atrás Bienvenidos a Calarca, compañeros Ya aquí hay ambiente bueno, viejo Mira, mira, dónde va que el compa Hay un sitio de Postobón Hay un compa aquí aparcadito Su gasolinera De todo, sí, ahí venden ¿Cómo se llama? Cosas Venden cosas Hay dos pedazos de bloques ahí para que nadie entre Vale, chicos, estamos entrando, eh Hola, buenas ¿Qué tal? Es aquí, ¿verdad? ¿O dónde es, amigo? Sí, en esta, en esta Dale Hola, muñeco Hola, muñeco ¿Qué tal? Saludos Buenas Uh, ahí hay un sitio para vender vehículos, eh Espérate, que creo que no lo voy a dar Ahí estamos Tranquilo, muñeco Del golpe que me pegó el carro allá Bueno, que le choqué ¿En serio, viejo? ¿En serio? ¿En serio? No miras que va una tractomula por ahí Este tractomula de noche se ve hermosísimo, amigos Vale 34 toneladas de material hermoso Qué bonito es aquí, viejo Está bonito Está súper bonito, amigos El mapa de Real Map Colombia sigue creciendo, compañeros Sigue creciendo Son varios años ya Y esos compas siguen metiéndole duro al mapa, hermosos Vale, descargamos esta vaina por ahí Aquí lo vamos a descargar Vale, perfecto Eh, tranquilo Vale, perfecto Increíble, increíble Voy a bajarme, amigos Porque necesito revisar cuál fue el daño que me le... ¿Cómo se abre esta vaina? ¿Cómo se abría, amigos? Estas cosas llevan unas vainas aquí Traca Espero que sean así, eh Yo creo que así eran, ¿no? Click Y lo jalabas de aquí del pato Ahí está Jalamos Ahí está, perfecto Revisamos Aquí es... Pura ciencia ficción, mío A ver qué me le arruinó Perfecto Ahí no puedes meter la mano, Andu Por ahí, ¿no? Vale, perfecto Increíble, amigos En la descripción Si quieren ustedes adquirir Este hermosísimo combo Muchísimas gracias, muñeco Por esa hermosísima tractomula Muchas gracias a los señores de Real Map Colombia Pronto les traigo más de Real Map Colombia Tengo varios videitos por ahí Cuídense mucho Nos vemos mañana Chao Arriba la hermosísima T680 Bye Bye